A unas horas de haber rendido protesta como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ya tuvo su primera manifestación en contra. No somos uno, no somos diez. Andrés Manuel, cuéntanos bien. No somos uno, no somos diez. Andrés Manuel, cuéntanos bien. Sus propuestas durante la campaña fueron simplemente para llegarse a 30 millones de mexicanos. Nosotros somos más y a nosotros no nos van a callar y vamos a salir. Cada vez que queramos, cada vez que queramos. No somos libres, no somos acarriados. No somos libres, no somos acarriados. Una docena de organizaciones, activistas, exfuncionarios públicos y estudiantes participaron en la segunda edición de la llamada Marcha Fifi, que según datos oficiales alcanzó mil quinientas personas. Híjole, que deje de hacer tanta burrada. Que se pongan las pilas y así presente no queda más. Mira, hoy es presidente de todos los mexicanos. Exactamente. Entonces, pues, para eso pidió la chamba. La cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto, la creación de la Guardia Nacional, las consultas ciudadanas y la investigación de funcionarios corruptos fueron los temas recurrentes. A mí me parece que la ley no puede someterse a consulta popular. La ley dice que el robo a la nación se persigue de oficio. Yo lo que veo es el retorno del hiperpresidencialismo del priato del siglo pasado. La manifestación concluyó con saldo blanco, solo con algunas expresiones de rechazo en contra de los llamados fifis. Empezó a provocarlos, nada más. Cada quien puede opinar lo que sea. No estamos pidiendo libertad de expresión, despetemos. Sí, no tenemos que dejarlo también. Ahorita les voy a enseñar uno que nos ofendió, vayan peor. ¿Ustedes? Sí, lo grabé. ¿Qué les dijeron? Sí, lo grabé. Que éramos unos muertos de hambre venidos, que ahora sí no le íbamos a... Es pura peladez típico de ellos, ya sabes. Con imágenes e información de Israel Macedo, El Financiero Blumen. ¡Vamos! ¡Vamos!